¿Está bien vivo? ¿Se llevan rota? Hola, ¿viste qué lindo jugo de remolacha? Acá vemos el camión que llega con las vacunas al hospital Jaime Ferré. Acá estamos viendo a Miriam Villafañe, la secretaria de Desarrollo del municipio. Diego Nazonti, Jethersen, encargada de la región salud. Gracias. 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 Ahí estamos. Vamos acompañando esto. Ahí lo vemos también. Ahí lo vemos también. A Burgos. Aquí. Todos. Nacho Pollo. Nacho. Nacho Pollo es un secretario de deportes. Bueno, dando también una mano bajando esto que es las vacunas, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que es un momento creo que emotivo para todos los rafalinos y bueno, estamos colaborando en todo lo que se pueda. Estamos reinventándonos. Bueno, buscar de tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible. Sí, así es. Tenemos, nosotros estamos colaborando con los profes, con las profes de las heculitas deportivas de hockey y los profes de fútbol y bueno, están colaborando en la vacunación así que la idea es que todos empujemos para adelante. Gracias. Gracias. Bueno, ahí están los testimonios, ¿no? Acá vemos a la gente en los teléfonos. Bueno, y todos tratando de dar una mano. Vamos allá a la sala. Bien. Lo vemos al director del hospital también, dando una mano, tratando de bajar todas estas vacunas. El Aleurgos. Momentos de emoción aquí, ¿no? La gente de Rafael Ayuda también estaba ahí, Alfred. Bueno, mirando, ¿sí? Las enfermeras aquí, mostrando las vacunas. Bueno, ¿alegría? Sí, mucha alegría por recibir tanta cantidad de dosis. Bueno. ¿Qué, qué, qué, la gente cuando se vacuna? Siente mucha emoción, mucha emoción al recibir su primer dosis, realmente. ¿Y ustedes cuando la colocan? Obviamente también. Nos sentimos satisfechas de poder aportar un granito de harina a toda esta gente. Bueno, y ahora acomodar todo esto para seguir vacunando. Exactamente, acomodar. Bien, ahí está, ¿no? Bueno, ahí está. Llega la jefa. Bien, bien, vamos. Vamos para mantener la distancia, que es lo principal. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, vamos a salir un poquito. Bueno, sí, ahí está. Estamos con la encargada de la Región 2 de Salud, Miriam Villafaña, para dialogar un ratito. Ya le vamos a dar la posta a Verena, que estuvimos ayudándole acá, que está con Alex también, que están todos trabajando. Estuvimos socorriendo porque Alex sacando fotos. Son ellos los que van a tomar la posta del móvil nuevamente. Así que se acomodan los colegas para charlar un poco. Bueno, ustedes sabrán disculpar esta desproligidad. Pero bueno, estamos laburando en vivo, tratando de llevarles a ustedes todas las alternativas de lo que aquí está sucediendo. Y claro, no es para menos, ¿no? Hablamos de vacunas, y cuando hablamos de vacunas, la alegría, la ansiedad de lo que representa para cada ciudadano. Bueno, bueno, vamos, Miguel, no sé si querés. Bueno, llegaron nuevamente vacunas. Vamos a confirmar en qué cantidad y cómo van a ser distribuidas. ¿Qué tal? Buen día, Eter. Buenos días. En primera instancia, esta mañana llegaron 600 de Sputnik. Primer componente para seguir avanzando en el esquema de pacientes con comorbilidades, centros de día y personal de seguridad. También, en ese mismo instante, llegaron 600 dosis de segundo componente de Sputnik para terminar el cronograma de vacunación. Y el móvil de la región fue a buscar segunda dosis de AstraZeneca, 8600 son las que trajeron. Y el día miércoles comenzamos con la vacunación de la segunda dosis de la gente que se vacunó entre febrero y marzo. 8600, se hablaban de 11.000, entonces llegaron 8600. 8600 seguramente que debe ser para no mezclar los lotes y en el resto de la semana llegarán lo que falta. Y estas 8600, ¿cuántas quedan en la ciudad y de dónde se distribuyen las demás? Bueno, ahora tenemos que hacer una redistribución porque no es la misma cantidad que nos habían pasado esta mañana. Pero de esas 11.000 quedaban 5.000 para Rafaela. Así que de 8.600 quedarán 4.000 aproximadamente. Ahora tenemos que volver a hacer ese rediseño de la cantidad de vacunas. Y esto en un operativo conjunto con el municipio. Mañana tenemos 1.566 turnos de las Sputnik. Toda primera dosis de Sputnik, ¿verdad? Mañana sí, toda primera dosis. Lo vamos a hacer igual que el día de hoy. Lo que pasa es que vamos a agregar algunos turnos más cada media hora. Son 200 turnos por hora los que pasarían mañana. Hemos visto también a policías allí vacunándose, ¿verdad? Sí, personal de seguridad. Y también personas con comorbilidades y bajando ya el grupo etario de los 60 años. Bueno, hasta Seneca también es primer dosis, aclaramos, o segunda dosis. No, es para completar el esquema de la gente que recibió COVID-Shield. Para que quede bien claro y no haya confusión. Y es solamente por turnera, que no se acerque la gente a vacunarse. Mañana seguramente que por la tarde van a empezar a asignar los turnos y para vacunarse el día miércoles, ¿verdad? Y vamos a arrancar a partir de las 8 de la mañana. En forma continuada a cubrir la cantidad de dosis que tengamos que aplicar. Otra pregunta que nos llega a los medios de comunicación, y para cambiar un poquito el tema, pero para aclarar. La provincia ha aceptado nuevas patologías, nuevas comorbilidades. Aquellas personas que ya estaban anotadas y que tienen que reclamar por su turno. ¿Dónde tienen que hacerlo? Porque nos reclaman a los medios de comunicación cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Aquellas que son insulinos dependientes, quienes tienen síndrome de Down. Estaban esas nuevas patologías que la provincia ha decretado como comorbilidades y que tienen prioridad para vacunarse. ¿Cómo tienen que hacer para reclamar su turno? Primero tienen que entrar a la página y ver la opción si pueden modificar y registrar su comorbilidad. Y si no, en el 0800 555 6549 lo atiende un operador y ahí puede modificar y registrar la comorbilidad que tiene. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bien, ahí estaba Eter Sen, la directora de Región 2 de Salud, y también estaba Miriam Villafañe dándonos la respuesta. Finalmente son 8600 las vacunas que han llegado, no? 11000 como se había dicho en un principio. Ahí estaba, lo confirmaba Eter Sen. Bien, y bueno, y aquellos que preguntan sobre los insulinos dependientes, hoy yo entré a la página de la provincia, realmente sí se puede, aquellos que tienen problemas que son insulinos dependientes, que tienen síndrome de Down, cirrosis, aquellas nuevas patologías que la provincia ha nombrado, da la posibilidad, da la posibilidad de poder poner estas nuevas patologías, da la posibilidad de resolver esta situación, y si en un primer momento no habían colocado esta patología o no daba la posibilidad de ponerla, la provincia tiene la posibilidad ahora en la página de la provincia de ponerla. Porque yo esta mañana hice la prueba y si da la posibilidad de cambiar y de poner, si tengo cirrosis, si tengo, hago tratamiento oncológico, diabetes, cirrosis o personas con HIV, hoy la provincia tiene la posibilidad en la página de cambiar la comorbilidad que usted tiene o síndrome de Down. Así que pueda hacerlo tranquilamente para que se le pueda dar el turno. Así que hágalo tranquilo, que no lo carcoma la ansiedad y que su turno seguramente será respetado a partir de esta nueva modalidad, valga la redundancia y la repetición, pero es la única forma que usted pueda retenerlo. Así que hemos transmitido aquí en vivo desde el hospital con Álex, con Verena, como decíamos anteriormente, disculpe las desproligidades, pero esto es en vivo. Así que seguramente hasta otro momento. Gracias.